Escritor de éxito es el primer libro de la serie. Escritor de éxito de hecho es el libro que le da nombre a la serie y la verdad tengo que decirte que es un libro muy especial para mí. Editorial Letra Minúscula se funda o se fundamenta en Escritor de Éxito. Yo escribo Escritor de Éxito y a partir de ahí es cuando creo Editorial Letra Minúscula para dar servicio a los autores que muchos de ellos habían leído este libro. Por lo tanto es un libro que para mí tiene un gran valor y creo que es un libro que puede tener también un gran valor para ti. Es un libro que si te estás iniciando en el mundo de la autoedición puede ayudarte muchísimo. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo para que puedas ojearlo. Es un libro que como introducción y como panorámica general a todo el tema de la autoedición de libros puede ser extraordinariamente útil.